¿Qué es la disciplina por aras de la vida? ¿Qué es la disciplina por aras de la vida? El tiro con arco, el tenis de mesa, el levantamiento de pesas entre ellas. Entonces, pues ahí fue donde conocí la gama de variedad del deporte adaptado. ¿Qué es la disciplina por aras de la vida? De powerlifting, en mi disciplina, me hacen este test y pues por sí sola la barra pesa 20 kilos. Empecé a levantar que 30, 40, llegué hasta 60 kilos y me dijeron, wow, pues de aquí tenemos un gran potencial. Entonces, como clásicos mexicanos, ¿verdad? No me preguntaron si no me escribieron en ese deporte. Y bueno, cuando yo compito en este nacional, afortunadamente quedo en primer lugar en mi categoría y quedo como la mejor levantadora de ese nacional. Y pues la verdad, honestamente, me gustó mucho y dije, no, creo que de aquí soy. Después me dan la sorpresa que por esa marca que había dado y el resultado que había tenido en esa nacional, me brindan la oportunidad para asistir a Juegos Mundiales en Inglaterra y que quedaba deseleccionada por parte de la CONADE. Y entonces pues ya dije, wow, sentí esa emoción, esa gran satisfacción y orgullo de poder representar a mi país por primera vez y que sea yo la que porte estos colores y la bandera y sobre todo el orgullo de poder participar. Pues no lo desaproveché, me seguí preparando, nos fuimos a este campeonato mundial y de ahí ya surge mi historia. En este primer campeonato también obtuve mi primer lugar, implanté récord mundial y obstante también quedo como la mejor levantadora del evento. Entonces de ahí nace mi satisfacción, mi orgullo, mis ganas, deseos y deseos de seguir representando a mi país. Y sobre todo, pues yo creo que con todo lo que ya conllevaba la rama femenil primordialmente y sobre todo el grupo que también representamos, que ambos nos clasifican como grupos vulnerables. Entonces la discapacidad y pues creo que ahí fue donde quise realmente enfatizar mucho mi trabajo en esta historia del deporte. Para empezar, yo creo que el máximo medallero que hoy he obtenido en el deporte paralímpico son siete medallas paralímpicas, cinco para Panamericanos, alrededor de 12-15 mundiales, más aparte campeonatos europeos, americanos y nacionales. Yo creo que ahora estábamos haciendo una suma más o menos de entre 70, 80, 90 medallas en mi historia, en mi haber. Pero creo que lo más importante hoy en día, el poder adquirir todo este cúmulo de medallas para mí ha sido la gran satisfacción del poder representar una nación, representar una disciplina, ser pionera parte de esa disciplina porque no estaba integrada en la rama femenil en levantamiento de pesas, sino hasta en Sidney, por primera vez se integra, haber impulsado esta disciplina. Y bueno, creo que hoy en día el poder haber adquirido toda esta trayectoria, esta historia de cúmulos de triunfos, me deja sobre todo un camino, seguirme comprometiendo con mi sociedad, con mi país, con mi gente, con las generaciones que vienen al lado mío y las que ya vienen atrás de mí. Y creo que ese es mi compromiso mayor y ese es hoy por hoy lo que creo que disfruto también y lo vivo. Y creo que como persona, como ser humano, no me resta más que seguirme comprometiendo en esta sintonía del deporte adaptado. Yo creo que a cualquier persona con discapacidad que se encuentra hoy en esa circunstancia, que no se dé por vencido, que la vida es así. Nos toca estar en cualquier parte de la vida, a veces bien, a veces no tan bien. Son meramente circunstanciales, pero creo que eso nos impulsa a tomar nuevos retos, a tomar nuevos bríos y a entender que por algo pasan las cosas. Y que si están en este momento en una circunstancia, ya sea si nacieron o adquirieron esta discapacidad, creo que la vida es de retos, definitivamente, que los abracen y que no los sufran, sino que los vivan a su forma, a su manera, pero siempre con la ilusión y los sueños de que simplemente es una meramente circunstancia a saber cuáles son nuestras capacidades y encontrar nuestros potenciales en cualquier circunstancia que nos encontremos. Creo que lo importante es eso, conocernos, para eso son nuestras oportunidades, conocernos qué tan capaces somos, cuáles son nuestras limitaciones, pero también cuáles son nuestras capacidades y sobre todo nuestros potenciales. Y definitivamente creo que hoy en la vida creo que es lo que más disfrutas, el saber tus alcances, de tus capacidades y de tus potenciales, que nunca se desanimen y que evidentemente el deporte es una de las fuentes o las herramientas que podemos tener esos hábitos y adquirirlos para que de cierta manera te ayude a tener una mejor calidad de vida. Uno de los aciertos yo creo que es haberme encontrado con la familia donde estoy. Yo soy hermana de 12 hermanos más y hoy por hoy ellos me hicieron ser la persona que hoy en día soy, mis padres, mi papá, mi mamá y mis hermanos y ellos me ayudaron a madurar, a crecer y a ser el ser humano que soy. Posteriormente me casé, tuve una hija y esa fue secundariamente mi siguiente familia y que la amo y que la adoro principalmente a mi hija. Yo tenía otra perspectiva de la vida, yo la verdad honestamente no quería tener bebés, pero se da la oportunidad de tener a Melissa y ella me transforma completamente mi visión y forma de ver la sociedad del mundo y que vale la pena por esos pequeños, por esos grandes seres humanos que también hoy Dios también como mujeres nos dio la oportunidad de generar vida. Entonces, a lo aprecio y creo que esos han sido mis grandes aciertos. Hoy por hoy creo que uno de mis grandes aciertos fue haber sido mamá, darme la oportunidad de quitarme muchos tabúes y prejuicios y poder explorar esa gama de la naturaleza y del ser humano que sobre todo es dar vida. En desaciertos, yo creo que la sociedad misma te discrimina, te pone barreras arquitectónicas, te ve de diferente forma y creo que a veces nosotros, o me he dado la oportunidad de hacerlo de otra manera, que no me afecte el de que no tenga ni las oportunidades, ni la infraestructura, ni las posibilidades, ni la aceptación, ni la empatía de la sociedad. Creo que eso me ha ayudado mucho a fortalecerme y a ser resiliente cada día. Pues creo que mi formación y mi educación principalmente, yo creo que mis padres me inculcaron estas normas, reglas de respeto, sobre todo entre todos como sociedad y sobre todo hermanos, mis hermanos, como familia. Y eso me ayudó a sobrepasar un poco este tema con la sociedad. Indistintamente que a lo mejor no me veían mal, o a lo mejor no me hacían caso, o a lo mejor no nos volteaban a ver, o a lo mejor no le tomaban importancia a lo que yo como mujer en día, como deportista necesitaba. Sobre todo el respeto, indistintamente no era algo que lo tomara tan a título personal, que molesta, sí, pero no lo tomaba yo a personal. Pero sin embargo yo creo que poco a poco fui moviéndome y conociendo que algo, que mientras no te afectara, yo trataba de que no me afectara en mi entorno, sino más bien yo hacerme y asumir mis capacidades, mis potenciales, motivarme todos los días, fortalecerme todos los días, y sobre todo quererme superar y evolucionar, cada vez ser mejor, principalmente para mí. Creo que eso fue lo que me ha ayudado a superar todos estos prejuicios y tabúes y paradigmas que se dan en la sociedad. Y creo que lo he sabido llevar, afortunadamente, gracias a Dios, bien. También me he comprometido en la escuela, me gusta estudiar, me gusta divertirme, me gusta socializarme, pero también me gusta brindar. Y para poder brindar necesitas saber, y para necesitar saber, necesitas prepararte. Y hoy por hoy creo que me siento lo suficientemente preparada para cualquier lugar en donde me pongan, pueda yo aportar esta gran satisfacción que también me hace sentir tan satisfactoriamente bien como ser humano. La verdad es que es una gran satisfacción, pues esta sería mi séptima justa paralímpica. Ya lo he vivido siete veces. Sin embargo, yo creo que no deja de pegar en cada justa esa emoción, esa satisfacción de ser parte de las filas de una selección que va a competir y que va a representar una nación. Y sobre todo que sume para que realmente tu medalla, tu resultado, se vuelva o cuente para que quede mejor nivel tu país. La verdad es que es una satisfacción muy bonita desde que empiezas los preparativos para salir, desde que sabes y estás consciente que tienes ese compromiso, esa responsabilidad, sobre todo, de hacer un buen papel. Y hoy por hoy, afortunadamente, pues se sumaron patrocinadores y confiaron en mí, me apoyaron. Y eso lo agradezco muchísimo. Entonces, cambia la diferencia de la historia del deporte. Empieza a abrir esa brecha, que las empresas hoy empiezan a confiar en nosotros, creer en nosotros y que también nos impulsan para que, de cierta manera, nosotros seamos esos ejemplos para las generaciones que vienen atrás de nosotros. Yo creo que es importante siempre tener esta cultura de leer, de escuchar, de aprender, de saber de la gente, de nuestros ancestros, de quienes han generado la historia, qué hicieron, por qué están ahí, por qué estamos nosotros aquí. Creo que siempre el sentido de pertenencia es muy importante. Y sobre todo, las guías, el a dónde te guíes, cuáles son como los mentores que te ayudan a educar tu mente, tus pensamientos, tus sensaciones, y sobre todo, de ahí emana tus actitudes, tu forma de ser como persona, como ser humano. Uno de los que también me gustó mucho desde pequeña es El Principito. Definitivamente yo creo que es clásico, todo el mundo lo lee, porque tiene mensajes en todos los sentidos, desde para un niño como para un adulto. Pues Ana Frank, que era la que comentaba, a mí me impactaba la historia de Ana Frank, porque viene de una resiliencia también, a lo mejor en diferente forma, pero al final del día, como nosotros somos resilientes a la situación en la que estamos vividos y empatía a la que hoy vivimos como sociedad, como personas con discapacidad. No es lo mismo, evidentemente no voy a comparar nada de lo que vivió Ana Frank, pero sí viene de una resiliencia, de una guerra mundial, donde desafortunadamente muchos países hoy en día ignorantemente caen, porque cuál es el sentido, lo sigo buscando y lo quiero encontrar, cuál es el sentido de poder, de querer tener más y sacrificar vidas. Creo que para mí eso me genera esa duda y yo creo que por eso me concientizo con la historia de Ana Frank. Y no nada más en su momento, hoy en día el mundo sigue viviendo, siguen pasando los años y seguimos viviendo las mismas historias de diferente forma, afortunadamente no a la misma dimensión, sin embargo, creo que no encuentro el sentido del querer poder ganar más que los demás en un sentido egocentrista, principalmente, el tener ese poderío. Claro que es bonito evolucionar, es bonito crecer, es bonito transformarse y es bonito, para eso venimos también a este mundo, para crecer, para evolucionar, pero no de esa manera. Y bueno, otros de mis libros favoritos, definitivamente, bueno, con Jorge Burka, en lo que es, en la cuestión de psicología, en los mensajes que él nos menciona o nos traduce en sus libros, el cómo hacerte sentir para ti, sobre todo, cómo cuidar tu integridad, cómo saber hacerte respetar tu dignidad y cómo también alejarte de los apegos, muchas cosas que nos dice Jorge Burka, yo creo que hoy en día eso me ayudó muchísimo también a evolucionar y a crecer y a entender al ser humano y principalmente a mí. Y por supuesto que Connie Méndez, al momento, desde muy pequeña, mucha gente me decía que si yo estudiaba la metafísica o por qué no estudiaba la metafísica, me tiró la curiosidad que era metafísica, empecé a indagar, evidentemente encontré a la reina de la metafísica, que es Connie Méndez y pues evidentemente ellos también, ella ha sido también uno de mis libros que ha formado mi ser, mi esencia y mi evolución de este vivir.